Lo último en Noticias Caracol. Está pasando, y usted lo está viendo en Noticias Caracol, un fuerte accidente se registró hace unos minutos en la vía Al Llano, en el sur de Bogotá. Daniela Bacho. Pues bien, Juan Diego, esta es la imagen, como usted dice, hace algunos minutos en el sector conocido como La Herradura, por la forma que tiene la vía. Aquí están barrios ubicados como Bellavista, La Victoria, esto hace parte de la localidad de San Cristóbal, al sur de Bogotá. Pues la imagen es impactante, sin embargo ya nos han dicho testigos y las autoridades que por fortuna se trató de lesiones leves en el caso de los ocupantes del vehículo. En esta camioneta se transportaba un señor que es dedicado a trabajar con publicidad, con avisos publicitarios. Él venía de trabajo justamente, iba para su casa a descansar, y bueno, esta es la imagen. Yo me encuentro con un familiar del conductor de la camioneta. ¿Usted qué sabe sobre lo ocurrido? Buenos días. Pues lo que ahí se conoce es que él iba subiendo de trabajar y la bolsita venía bajando normal en su servicio, pero pues ahí se quedó sin frenos y en ese momento iba dando la curva a mi cuñado cuando lo cogió y le estrelló. ¿Qué sabe sobre el estado de su hijo, señor? Que ya está en el hospital y que, pues gracias a Dios no está grave, pero siempre está afectado del impacto que tuvo, que él venía a su casa a descansar cuando la buseta bajaba, supuestamente la versión es que quedó sin frenos y la joya de frente. Bueno, por fortuna, digamos que su hijo está un poco estable, ya lo que le han dicho y de todas maneras pues la imagen es bastante impactante. Yo quiero preguntarle a un habitante que a diario transita por el lugar. Cuénteme, ¿usted ha visto accidentes como este? ¿Se presentan frecuentemente? En este lugar no, en este lugar la verdad yo sí transito por acá casi todos los días, bajo y me impresiona ver esto, porque en este lugar no, en este lugar es impresionante ver este asiento. Bien, pues ya en ese momento se espera que la grúa llegue para hacer el levantamiento correspondiente, también el conductor de este SITP ya está junto a las autoridades para rendir las declaraciones que corresponden a esta hora. Para la información desde el sur de Bogotá, Daniela Pachón Rivera, Noticias Caracol.